Hola a todos, os invito a la trascienda de mi clínica, ese espacio donde las parejas y no parejas hablan de sus dificultades y de sus intentos de mejora. Hoy a partir de aquí hablaremos de muchas cosas, de soluciones, de problemas, sobre todo, ¿qué es lo que pretendo con estos vídeos? Que consigamos desmitificar todo aquello que sabemos del sexo. Nacemos con un cerebro totalmente en blanco, nadie nos enseña cómo saber o qué hacer en la erótica, de hecho solemos hacer un aprendizaje de lo que vemos, ya sea porno, ya sean películas, incluso a veces ese tipo de orgasmo que creemos que es que va a saltar un rayo, que nos va a atravesar por medio y demás, pues es lo que suele suceder, pero no es verdad que la erótica sea así. De hecho muchas veces no nos damos permiso porque creemos que no sería bueno poder darnos permisos. Quien me conoce sabe que a mí me gustan las chicas de dos maneras, putas e inteligentes. Y diréis, hombre, o sea, ¿cómo puedes pensar todo eso? Bueno, yo creo que inteligentes quizás sea medibilidad, ¿no? El que sean capaces de pensar por sí mismas, conseguir proponerse las cosas, no depender absolutamente de nadie, ese tipo de mujer me gusta, me engatusa, sobre todo además me hace sentirme competitiva representante con ellas. Y el proceso de puta no es en el proceso además malsonante de lo que la gente suele creer. De hecho, esto viene un poco el sentido más antiguo, ¿no? O sea, la idea de que era la mujer que era pública en el proceso en que ella era la que decidía y no podía ser en exclusividad para absolutamente ningún hombre. Era la línea en el que ellos decidían con quién estar, en qué momento estar y qué hacer. Mientras que la mujer prohibada era la mujer que era mucho más exclusiva, que era más sirviente. Y yo creo que ese proceso no tiene que existir nunca directamente en una pareja, ¿no? Es el proceso de que yo vivo con una pareja porque quiero, no porque dependo directamente. Yo te amo, no dependo directamente de ti. Bueno, pues en ese concepto creo que tenemos que conseguir empezar a sacar nuestras herramientas, a ser un poquito más tildadas de eróticas, de azules, en el proceso de que yo sea capaz de pedir y que sea conseguida aprender a aprender. Ojo, fíjate, yo tengo pequeñajos y les enseñamos a cómo hacer pis, a cómo comer, a cómo dormir, a cómo vestirle. Les enseñamos absolutamente todo. ¿Quién te ha enseñado a ti a masturbarte? ¿Quién te ha enseñado a ti a hacer una buena felación? ¿Quién te ha enseñado a ti cómo tienes que colocarte en un coito o no? Nadie, ¿verdad? Pero ¿no te hubiera gustado que te hubieran enseñado? Sobre todo porque no sabes siquiera si lo haces bien o lo haces mal. Entonces puedes decir, no, no, yo creo que lo hago bien porque a mi pareja no se ha quejado, no me ha dicho nada, le ha gustado, incluso querría repetir. Y yo no digo que no esté mal. De hecho, podemos acostumbrarnos a comer un bocadillo y estar alimentados, a comer un menú del día y también o hacer un menú degustación en el que ya borramos directamente los exquisitos. ¿Qué es lo que te estoy proponiendo? Que te atrevas. Que te atrevas a conseguir pedir, a aprender, a saber cómo poner la lengua, a conseguir interceder un proceso de masturbación, cosas que no sea simplemente lo que vivas, sino que tú puedas conseguir experienciarlo y que lo veas. De hecho, creo que tenemos que cambiar nuestra cama. O sea, no podemos pasar a tener un menú rápido ni a uno de autoservicio para todos los días. Tampoco vamos a poder tener un menú delicatessen continuamente porque posiblemente nuestro tiempo, nuestro espacio, incluso nuestro bolsillo no nos lo va a permitir. Pero ¿qué te parece darte un menú del día de vez en cuando y un menú delicatessen con tu pareja todo un fin de semana que estéis solo por y para vosotros? Pues eso es lo que quiero de ti. Justamente que te atrevas a sacar eso, tu parte más puta y tu parte más inteligente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!